¿Sabías que en nuestro país 47.3 millones de personas padecen de pobreza? Los tres centros de desarrollo comunitario Inca trabajamos en favor de familias que presentan al menos un nivel de pobreza en educación, salud, habitación y económica. Promovemos programas educativos, recreativos, deportivos, filantrópicos y de capacitación acorde a las necesidades de cada comunidad con profesionales comprometidos, programas actualizados, de vanguardia y en instalaciones dignas. Anualmente atendemos a 145 mil niños, niñas, jóvenes, mujeres en los diferentes programas. Te invitamos a sumarte y apoyarnos con un donativo en especie y juntos brindamos espacios limpios y dignos para la comunidad Inca. ¿Contamos contigo?